Renault y Nissan en Patagonia son puelos automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Y lamentablemente no venía pasando. Este año en particular se viene dando muchas quemas fuera de la época que nosotros marcábamos. Hemos recibido denuncias de punta a punta de Bariloche. Quema en la zona de Los Kilómetros, en la zona del Barrio Alto. Obviamente estamos labrando las actas de infracciones y eso van a terminar en posteriores multa. No es la idea. La idea es que el vecino entienda que hay periodos para quemar, reducir el combustible y hay periodos en los que no se puede quemar que responde a condiciones meteorológicas. Así que aprovechar el medio para hacer el llamado nuevamente y que el vecino entienda que en esta época no se puede quemar para evitar lo que ya hemos visto todo, que ha pasado a nuestro alrededor. Y la idea es seguir conservando nuestro entorno verde y para eso tenemos que ser responsables a la hora de utilizar el fuego. Respecto de las fiestas, que en algún momento solía ser también un momento complicado con la pirotecnia y demás, un poco más tranquilos este año con algún que otro incidente. Sí, la verdad que sí. Muy pocas intervenciones hemos tenido. Las últimas se dieron durante la noche en la zona de La Barda. No fueron de mayor gravedad. Así que en cuanto a incendio, venimos bajo en los porcentajes. Pero bueno, aún así, observando mucho esto que te decía anteriormente, ¿no? Lamentablemente un pequeño sector ha optado por desobedecer lo que nosotros marcábamos y continúan con la esquema. Decías La Barda, justo en la jornada del lunes por la tarde, hubo tarde-noche, hubo una nueva intervención. Parece recurrente las intervenciones ahí en ese lugar. Lamentablemente sí. Siempre estamos trabajando en los mismos sectores. La verdad que es algo que no se logra entender por qué se opta por ese comportamiento. Nosotros obviamente vamos, hacemos la tarea de extinción. Nos colaboran bomberos muchas veces. Pero bueno, en algún momento habrá que buscarle la vuelta para terminar con eso. Claramente ahí no hay descuidos. Ahí estamos hablando de intencionalidad. Sí, por el horario en que se da y en los sectores podemos hablar de intencionalidad. No son fuegos que se generen por condiciones climáticas por el horario en que se da, ¿no? Cámaras de videovigilancia, observando, por ahí podría ser una de las medidas. Habrá que recurrir a municipios. Nosotros en particular no, no tenemos. Pero bueno, más allá de eso, también una vez que se identifican estas personas, la justicia es la que tiene que actuar y que haya una condena ejemplar para que el resto, ese pequeño grupo que siempre hago hincapié, desista de seguir destruyendo el entorno.